Se llama a empezar la videoconferencia. En este momento solo vamos a empezar a compartir la parte de esta presentación que cabalmente la tenemos acá como el Acuerdo Gubernativo 229-2014. Ustedes saben que el Acuerdo Gubernativo 229-2014 hace parte de la ley nacional, de hecho, es la ley nacional, mejor dicho, en cuanto a la parte de seguridad y salud ocupacional. Habíamos avanzado la semana pasada, si no mal recuerdo, hasta algunas de las obligaciones de los patronos. De hecho, llegamos al tema de materiales tóxicos. Habíamos pasado, también usamos la parte de, porque los trabajadores, también hay una política nacional en cuanto a la parte de ley y salud. No pueden ser discriminados como tal, ¿verdad? Los portadores de esta enfermedad. Luego tenemos también las organizaciones de SSO. Ok, ahí vamos a entender un poco cómo la parte de los, en este caso de los patronos, en este caso de los empresarios, las organizaciones en este momento están muy de la mano en el cumplimiento de la parte de las organizaciones de salud y seguridad ocupacional. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el normativo? El normativo nos está pidiendo tener, entonces, como mínimo, un comité, un comité conformado en el área de trabajo, en la empresa como tal, para poder, entonces, contar con la prevención de accidentes, con la prevención de incidentes y con todo lo necesario para que, obviamente, nuestros colaboradores y el área de trabajo estén seguros. De tal manera que, incluso, aparece, entonces, como una necesidad, obviamente, tener un comité, un comité formado de, ahí sí que, conformado de forma bipartita en el tema de patronos y en el tema de, en este caso, de operativos. En ese sentido, los colaboradores operativos, entonces, obviamente, van a ser parte, van a ser parte de este comité. La pregunta inicial, a ver. ¿Pueden contestar uno de ustedes en cuanto a esta participación? Porque vamos a hacer algo muy participativo esta noche, obviamente, para Eric así ganando, el ganar-ganar, ¿verdad? De toda esta gestión. Blanca, España. Buenas noches. ¿Usted me podría contestar, si es tan amable, cuál es su rol de negocios en este momento? ¿A qué se dedica Blanca? Si es tan amable. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi intención de preguntarle de esta, de esta forma, es para que usted, o la persona de aquí, en este caso, ya sea, Carla Cecilia, puede, puede colaborar, Carla Cecilia, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, gracias. Este, yo me dedico a lo que es administración de cursos virtuales. Ok. En este caso, entonces, usted no tiene, por así decirlo, un área física administrativa, o sí está en una empresa de forma presencial. Sí, sí, mamá, tengo de forma presencial. Ok. Bueno, mi pregunta es esta, porque entonces, obviamente, si hay una área administrativa presencial en algún lugar, ahora, obviamente, pueden haber trabajos que pueden ser desde home office, ¿verdad? Entonces, no aplicarían. El caso es que, en su área de trabajo, ¿cuántas personas son los colaboradores que están en el área administrativa? En el área administrativa, somos alrededor de siete personas. Ok. Y luego, ya todos los colaboradores, que ellos sí están fuera de la oficina. Ok. Bueno, está bien. Está bien, podemos trabajar un poco. La necesidad, entonces, es, obviamente, cumplimiento de la norma, cumplimiento del requisito legal. ¿A qué me refiero? Todas las organizaciones, en cualquier giro de negocios, comerciales, servicios, industriales, agroindustriales, tecnológicos, deben de cumplir con el normativo nacional. En este caso, tener un comité de salud y seguridad ocupacional reportado ante la autoridad, en este caso, el Ministerio del Trabajo. Es decir, que deben de abrir un libro de actas, como tal, un libro de actas, para, pues, entonces, obviamente, en este caso, reportar que sí están cumpliendo con la normativa y que se van a reunir una vez cada quince días, una vez al mes, eso lo tiene cada uno de los comités, para discutir los temas de salud y seguridad ocupacional. ¿Qué temas se tendrían que discutir en salud y seguridad ocupacional? Durante la unidad uno, pues, vimos algunas generalidades en cuanto al tema de salud y seguridad ocupacional, accidentes, casi accidentes, riesgo, peligro, algunas áreas, obviamente, de los temas de gestión como tal de la salud y seguridad ocupacional. En esta unidad presente, están ustedes observando dentro del contenido los mapeos de riesgo. Los mapeos de riesgo son exactamente una herramienta que nos va a permitir a nosotros establecer cuáles son los requisitos en cuanto al cumplimiento, en cuanto a la prevención de riesgos, que obviamente nos tiene que dar como resultado una evaluación previa a los temas de las áreas. Obviamente, si son de oficinas, en algún momento determinado las oficinas pueden presentar algún tipo de problemas o de riesgos. En este caso, puede ser un riesgo ergonómico, de hecho. Puede ser un riesgo en cuanto a las condiciones de iluminación, en cuanto a las condiciones de ruido, en cuanto a las condiciones de una postura apropiada, en este tema, en cuanto a la parte de salud y seguridad ocupacional, que también hace parte de lo que conlleva el tema del requisito legal del artículo 229-2014. En este sentido, todas las instalaciones, como les decía a ustedes, son necesariamente, obviamente van a tener ese requerimiento en cuanto a la parte de cumplimiento del 229-2014. Nadie puede decir, mire, yo no voy a cumplir el 229-2014 en ese sentido. Sí, lo tienen que cumplir, porque obviamente tiene una responsabilidad para con la industria, una responsabilidad para con la organización, una responsabilidad para con sus colaboradores y obviamente también la parte de cumplimiento legal. De hecho, puede haber una visita, una visita de la autoridad, en este caso, del Ministerio del Trabajo, y puede ser factible que se levanten observaciones, hallazgos, o que pudieran darse algún tipo de multas, en todo caso, porque las personas no están en cumplimiento de la parte de salud y seguridad ocupacional. En ese sentido, la recomendación de consultor es, para mí, obviamente necesario que las empresas, cualquiera que sea el giro de negocios, una empresa como tal, debe de cumplir con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Quiero hacer otra prueba. Bueno, HP, si me puede decir, no sé su nombre, ¿verdad? O no lo, tal vez sí, pero no lo recuerdo, este, ¿a qué giro de negocios se dedica y cómo están en cuanto al cumplimiento de organizaciones de SSO en la compañía de que usted es colaborador? ¿Sí? ¿Me puede indicar, por favor? Sí, ingeniero, mi nombre es Ovidio López. Sí, que yo en la empresa, mis labores, el área de supervisión, mi, prácticamente mi rol es ahí supervisar los, prácticamente todos los, la área de la empresa es una empresa que estamos iniciándola con, es, nos dedicamos prácticamente a lo que es el área inmobiliaria, planificando un residencial aquí en el área del oriente y con eso estamos arrancando en etapa de preparación, de preparación, yo, y por aviso estamos, y pues, ese es mi rol ahorita, pero sí, que sí tenemos, tenemos en mente todo, todo, se está hablando precisamente, hemos estado tocando esos temas con, con, con toda la gente que está preparándose para entrar al, al proyecto, son medidas que van en primer plano, por decir así, ¿Sí? Porque queremos entrar con, con un modelo diferente, un modelo en, donde respete mucho la integridad humana, principalmente, ¿verdad? Y, eh, lo que sea más prácticamente seguro, entrando con esos, con esas bases, yo creo que, eh, una empresa va a tener éxito de esa manera como lo, lo veo, yo. Ok, le agradezco mucho, sí, en general, como le digo, el cumplimiento es necesario para todas las organizaciones como tal, de hecho, no importa el giro de negocios que tengan, en este caso, una cuestión comercial de residenciales, entiendo yo que usted está, eh, obviamente también es necesario el cumplimiento. Hay que ver entonces, obviamente, el tema de la gestión como tal, eh, qué es lo que le está exigiendo la autoridad, o en este caso, el acuerdo gubernamental. Bien, en, en todo caso, vamos a continuar acá. Eh, ¿Cuáles son algunas respuestas a las interrogantes que se presentaban, o que se presentan? Todo lugar de trabajo debe contar con una organización de, 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 este es el artículo 10. Estas organizaciones se constituyen en comités de salud y seguridad ocupacional, integrados con igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, instructores de seguridad o comisiones especiales. Las atribuciones y actividades de estas organizaciones deben de ser desarrolladas en el reglamento interior de trabajo correspondiente. Eso va dentro de la organización, obviamente, de los, eh, de los lugares o de los sitios de trabajo, es decir, de, de la organización como tal. ¿Qué es la respuesta a interrogantes? Funciones del comité. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué debe hacer este comité? Asesorar técnicamente en manera, en materia de higiene y seguridad para eliminar riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales, con el fin de mejorar las condiciones del medio ambiente en los centros de trabajo. Brindar asistencia técnica realizando mediciones de ruido, temperaturas extremas, calor y frío, niveles de oxígeno en espacios confinados. Si no estoy mal, la vez anterior, en la videoconferencia anterior, les pedía yo a ustedes que bajaran una aplicación, una aplicación de computadora, una aplicación de smartphone, mejor dicho, donde les muestra a ustedes un luxómetro. El luxómetro sirve para medir el nivel de iluminación. Obviamente, ahí les tiene a ustedes una garantía de cómo está su iluminación dentro del área, dentro del área de trabajo. En este caso, pues deben de hacer este tipo de mediciones, porque obviamente a menos iluminación hay más probabilidad de que una persona se accidente. Además de eso, obviamente puede ser menos productivo. Perdón. Puede ser menos productivo. De tal forma que estas situaciones van a ser como parte del tema de higiene industrial. En el sentido, medir ruido, medir iluminación, medir, en este caso, como les digo, las aplicaciones se pueden bajar en su smartphone. Una aplicación que se llama luxómetro y la otra aplicación que se llama también sonómetro, o en este caso, un decibelímetro. De hecho, es el nombre exacto. Entonces, así como tal, pueden bajar ustedes, les voy a escribir acá, les voy a escribir acá en el chat. Ahora pueden bajar un luxómetro. Luxómetro. Lo pueden bajar. Ajá. Y si quieren, hacemos, hacen la práctica. Y también un decibelímetro. No sé si la desfazada lo habían mencionado, pero si no, ahí está, luxómetro y decibelímetro. Porque eso les garantiza a ustedes qué nivel de ruido y qué nivel de iluminación se cuenta en las áreas de trabajo. Y hay ciertas normas. Para un área de, digamos, en este caso, de una oficina administrativa, puede ser un luxómetro, puede ser una iluminación de 150 luces. Y para la parte de decibeles, obviamente, tenemos una norma también nacional que dice que tiene que haber como mínimo, como máximo, en este caso, perdón, 85 decibeles de exposición para los colaboradores. En este caso, porque el ruido sí puede hacer mucho daño, en ese sentido, a los oídos de los colaboradores. Bueno, temperaturas extremas, calor y frío, niveles de oxígeno en espacios confinados, que es la seguridad y higiene en el trabajo. Es el conjunto de conocimientos que buscan garantizar el bienestar físico, mental y social de cada colaborador. Y con ello, su eficiencia en el trabajo, controlando aquellos riesgos que puedan producir accidentes o enfermedades laborales. Y en este caso, fíjense ustedes que hasta el año 2014, que salió el Acuerdo 229 de 2014, cabalmente, la ley nacional anterior databa de 1957. Imagínense ustedes qué gran brecha de información, qué gran brecha tecnológica existía ya para la parte de salud y seguridad ocupacional. Bien, decimos ahora en los temas de salud y seguridad ocupacional, vamos a continuar, denme un instante acá, solo quiero, aquí está. Entonces tenemos, artículo 4, todo patrono, su representante o contratista de gastar y ponerse en práctico en lugares de trabajo, las medidas adecuadas, seguridad y higiene para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de los trabajadores. O sea que los patronos son los encargados de velar por la seguridad y salud ocupacional de sus colaboradores. Ahora una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre colaboradores internos y colaboradores contratistas? En este caso, la respuesta, pues, diría yo, en el tema de la situación de trabajo, ¿ustedes qué me dicen? A ver, ahora sí puede hablar Blanca, ya tiene su audio y su micrófono habilitado. No sé si Blanca puede decirnos un poquito a su rol de negocios y a qué se dedica, si es tan amable. Bueno, el tema es que la diferenciación entre contratistas, visitantes, proveedores, contratistas, en este caso colaboradores internos, no existe. De hecho, para la parte de salud y seguridad ocupacional, todos son iguales. Todos somos iguales, de hecho. Así como tal... Sí, adelante. Disculpe, le saludo a Carla nuevamente. Yo en un tiempo estuve trabajando en logística, más que todo en lo que era transporte. Y obviamente ahí sí, en muchas áreas se maneja el tema de seguridad industrial y uno como empleado lo puede percibir, especialmente por las señalizaciones, los equipos que hay que ponerse antes de entrar a los diferentes centros de distribución que existen. Y obviamente muy marcados. Y precisamente la empresa donde yo estaba laburando en ese momento servía de centro de acopio para una empresa de distribución a nivel nacional. Ok. Entonces ellos a los contratistas sí les pedían ciertas características que tenía que tener tanto los equipos como el personal que él se presentaba a cargar. Es correcto. Y era parte de la responsabilidad nuestra como industria en ese momento solicitar a cada proveedor que cumpliera con estos requisitos. Es correcto. De hecho en algunas áreas es prohibido, es prohibitivo. Gracias Carla, muy amable por su participación. Es prohibitivo y es obviamente que no se puede trabajar dentro de las áreas como tal si no se cumplen con los requisitos de salud y seguridad ocupacional anteriores al ingreso de los colaboradores. Entonces sí, es muy necesario. Y de hecho los patronos están como encargados y están velando porque la salud y seguridad ocupacional sea necesariamente conllevada en un momento determinado a sus colaboradores tanto internos como externos. Porque la compañía al final de cuentas tiene mucho que ver en este tema al final de cuentas como tal. Porque obviamente garantiza la salud y seguridad ocupacional de sus colaboradores. Bien, seguimos. ¿Qué debe hacer el trabajador? El artículo 8 dice que todo trabajador está obligado a cumplir con normas sobre higiene y seguridad, indicaciones e instrucciones que tengan por finalidad proteger su vida, salud e integridad corporal. Un accidente provoca dolor y sufrimiento para el trabajador como para sus familias. Debido no solo a una lesión o padecimiento en sí, sino que también a los tratamientos médicos necesarios para recuperar. Además puede provocar la pérdida parcial o total de los ingresos del trabajador durante todo el tiempo en recuperación o el resto de su vida si la lesión es permanente. O sea, el asunto de salud y seguridad ocupacional es muy serio. O sea, puede incluso perder la vida la persona en un accidente de trabajo. Eso tenemos que tenerlo muy claro, muy, muy explícito, porque obviamente es la vida misma que la gente se puede estar ahí sí que poniendo en juego, ¿verdad? Bien, el Comité de Salud y Seguridad es obligación contar con un reglamento en este caso sobre higiene y seguridad en el trabajo establece que todo lugar debe contar con una organización de higiene y seguridad, que es el Comité de Salud y Seguridad y Higiene, es el grupo de personas de una empresa organizada para velar porque se mantengan buenas condiciones de higiene y seguridad, dar sugerencias para prevenir accidentes en un buen funcionamiento y estado de máquinas y herramientas, reportar a la dirección o gerencia de la empresa los riesgos que detecten como un peligro para la salud de las y los trabajadores como tal. ¿Quiénes deben de conformar el Comité? Debe integrarse por los representantes de los trabajadores o las trabajadoras del patrono y con el fin de que juntos propongan acciones para prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales y mejorar condiciones de higiene, seguridad y medio ambiente. Es decir, mejorar las condiciones en cuanto a la parte de salud y seguridad ocupacional como tal, ¿verdad ustedes? Ahí está una parte importante, miren ustedes, en este caso dice sanciones. O sea, hay algo que ya está importantemente mencionado en el tema de que si no cumplo, hay algo que las empresas pueden recibir como una situación de una sanción. La empresa no quiere ser sancionada, la empresa no quiere perder, eso estamos claros todos. Oigamos lo que dice el artículo 552 de la ley, del artículo, el capítulo, perdón, sí, el artículo 552 de la ley, ¿verdad? Acuerdo gubernativo 229 de 2014. Dice, toda violación a cualquier disposición preceptiva o prohibitiva por acción o omisión concedida en el presente reglamento da lugar a la imposición de una multa, según lo establecido en artículos 271 y 272 del Código de Trabajo. Ahora vamos a la siguiente página y aquí, bueno, no se alcanza a leer mucho, pero déjenme hacer alguna, aquí un zoom, para poder ver si lo logramos ver. Y aquí dice, las violaciones, a ver, si lo logro, si lo logro poner aquí en su, en su, ¿cómo se llama? ¿dónde está? Ok. Las violaciones a las disposiciones preceptivas del título quinto de este código u otra ley, disposición de trabajo y prevención social referente a higiene y seguridad en el trabajo que haga algún patrón o da lugar a imposición o no multa. Oigan, entre 6 y 14 salarios mínimos mensuales en vigor para las actividades no agrícolas. En este caso, si hablamos de 6 a 14, estamos hablando de 2.400 quetzales, si no estoy mal, ¿verdad ustedes? Como salario mínimo, gente, luego por 6 como mínimo y como máximo 14, por hallazgo, por hallazgo en el área de trabajo. Pensemos en que encuentran unos 10 hallazgos, ¿verdad las empresas deben de estar haciendo su evaluación de riesgos? Haciendo su prevención como tal para tener entonces un comité ya conformado y evitar este tipo de sanciones o violaciones. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Esto es un tema muy interesante en cuanto a las sanciones porque es una herramienta como presión, pensémoslo de esa forma, que hace la ley, que hace el Estado, en este caso el Ministerio del Trabajo, para que haya cumplimiento en cuanto a la parte de salud y seguridad ocupacional. No sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes no han participado? ¿Sí? Muy bien. Sí, aquí tiene una consulta Cecilia. Si quieres tomar la palabra, no hay problema, ¿sí? Por favor. ¿Solamente una consulta, licenciado? ¿Esto lo tomo por hallazgo de área o por empleado, digamos? En esta área hay 10 empleados y tendría que ser por los 10 empleados, digamos. Ya, mire, fíjese que básicamente lo que tendríamos que hacer es, por algún hallazgo, sí, se va a levantar una multa por hallazgo, ¿verdad? Tiene una multa por hallazgo. Entonces, en todo caso, tendríamos que observar que obviamente si tenemos 10 hallazgos, no es por empleado, es por hallazgo, ¿verdad? Es por incumplimiento, ciertamente. Porque si no, imagínese, podríamos multiplicar por 50, o sea, si son 50 colaboradores en un área. No, va a ser por hallazgo, ¿verdad? Que tendría que ser entonces lo correspondiente a el tema de la condición en cuanto a, en este caso, el cumplimiento de la ley, ¿verdad? No sé si me logran copiar. No sé si en este momento logro mejorar un poco el tema de comunicación, porque parece que tenía un eco, pero ustedes me dicen si me escuchan, ¿me escuchan mejor? Ok. Bueno, está bien. Entonces, continuemos así. De acuerdo. Vamos a continuar. Esto es la presentación como tal en cuanto a la iluminación. Miren ustedes, aquí hay un tema muy interesante también en la iluminación. Como les decía yo a ustedes, hay normativos. Los centros de trabajo deben de controlar con la iluminación adecuada, de seguir la norma American Conference Code, en este caso el AGI, que conocemos nosotros en el tema industrial, pero también hay en la normativa nacional hay una parte que habla de iluminación. Deberían de consultarla ustedes en el tema de iluminación. Ahí nos da algunas referencias. Como tal, debe de tener como mínimo 150 luxes de iluminación un área de trabajo que se cuente y que se diga que un área de trabajo está bien proporcionada en cuanto al cumplimiento de la iluminación, en este caso para un trabajo normal, ¿verdad? No para un trabajo de alto diseño, un trabajo de alta fineza como tal, si van a necesitar mayores condiciones de iluminación. También hablamos de otro tipo de condiciones como tal. En este caso, miren ustedes, según la norma NRD2, hay una normativa que se llama la NRD2 que pueden ustedes consultar también en internet. Googleenla. De hecho, es la NRD2, es una norma nacional de Conred que habla prácticamente, ahí ustedes pueden ver ahí el tema de la iluminación. Miren ustedes, 20 luxes para pasillos o lugares de paso. 50 luxes para operaciones en la distinción que no sea esencial. 100 luxes cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles. 200 luxes si es esencial una distinción moderada de metal mecánica, costura, industria de conserva o de 30. 300 luxes siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como trabajos de montaje de pintura a pistola. 500 luxes, o sea, vamos iluminando más cada vez que los trabajos son de más detalle. Trabajos que sean distincidas de una fina distinción de detalles. O sea, ahí sí es una condición de luz bien importante porque la gente tiene que estar muy concentrada y tiene que estar muy en visibilidad, la visibilidad tiene que ser alta. Trabajos en mil luxes, trabajos que exijan una distinción extremadamente fina o en condiciones de contraste difíciles, de difíciles, tanto como trabajos con colores artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónico o relojería. Fíjense ustedes, prácticamente en el tema de definición de iluminación va a ser en cuanto al detalle que se quiera tener dependiendo del trabajo con el que se vaya a realizar, ¿verdad? Luego, pisos, techos y paredes. Es importante, fíjense ustedes, en la condición de todo el tema de infraestructura, porque obviamente si una infraestructura no está apropiada, en este caso, el piso debe ser construido con un material resistente y homogéneo, no resbaladizo. Muchas veces, y ahora que yo veo, podría haberse un piso resbaladizo y es necesario susceptible de ser lavado y proviso de declines apropiados para facilitar el rehenaje. En las inmediaciones de hornos, hangares, calderas o similares, el piso alrededor de estos debe ser material incombustible, obviamente para que no haya en este tema alguna condición que pueda haber un incendio o un conazo de incendio. Ahora bien, toda superficie de trabajo debe estar al mismo nivel y las rampas sobradas no deben de superar los 15 grados. Las paredes deben ser lisas para ser en tonos claros y susceptibles de ser lavadas. Ahí es lo que nos indica. Luego, ahora, vacíos. Miren ustedes, aquí hay una cosa interesante. Blanca, está bien, estoy viendo su chat. El manual NR2 es para el uso de la reducción de desastres y números exactamente. Vacíos. Fíjense ustedes que para la evacuación de emergencia debemos de tomar en condiciones. Y es algo que quería comentarle yo a ustedes porque me hacía una pregunta uno de los estudiantes. Creo que no está participando en la videoconferencia. Pero él decía, ¿qué debemos de aplicar como tal en nuestro proyecto? Hay muchas cosas que aplicar. O sea, pueden aplicar todo lo que tenga que ver con el asunto en el tema de la norma nacional Acuerdo Gubernativo 215-2014 que es exento. Son 580 aproximadamente artículos en el acuerdo gubernativo. O pueden buscar ustedes una condición, una condición la cual puedan corregir, la cual puedan administrar, la cual puedan mejorar como tal en los temas de su compañía. Por ejemplo, pasillos. Hay algunos pasillos que podrían no estar señalizados, que podrían no estar cumpliendo con las condiciones. Por ejemplo, en este sentido, veamos lo que dice la presentación. Los corredores, galerías y pasillos principales deben de tener un ancho mínimo de 1.20 metros. Los mismos deben de estar libres de obstáculos, deben de estar señalizados, deben de estar expelitos a la salida de emergencia. ¿Por qué creen ustedes que deben de medir 1.20 metros como mínimo el ancho de los pasillos principales? A ver, ¿quién me colabora aquí? Sí. Ovidio, ¿puede ser? Por favor. Sí, señor, yo considero que tiene que ser de una dimensión ancha. En caso de que normalmente una emergencia uno tiene con el fin de encontrar fácil una salida y, por ejemplo, si fuera un incendio o lo que fuera, uno, hay manera como uno puede, digamos, evitar tal vez una tragedia más grande. A ver, repítame, que fíjese que casi no le copié, no le copié ahorita mucho lo que le dijo Ovidio. Repítame, por favor. Sí, le comentaba que creo que debe ser una, prácticamente un área, por decirlo así, ancha, que sea considerada de manera de ver, porque en caso de un accidente lo que fuera, nosotros estamos planificando en la empresa algún tipo de instalación que se está haciendo, con ese fin, para prevenir algún accidente grave, por decir así, va una puerta que es muy angosta. También el problema, imagínate, que se logre cerrar y hay algo de dificultad, entonces la gente corre, no puede salir. Yo creo que es bueno, como usted dice, estar, que esté señalizado, que sea un lugar amplio. Es correcto. Fíjese usted que lo que pasa es que si no tenemos un espacio apropiado, ¿verdad usted? En el tema de la evacuación de emergencia, dos personas a la vez no podrían evacuar. Imagínese, aunque estas dos personas, y si no son tan delgadas, por así decirlo, y tienen algún tipo de condición física un poquito más robusta, va a ser mucho más difícil. Quiere decir que en un momento determinado las personas, aunque haya una ruta de evacuación, aunque esté señalizado, aunque esté rotulado, aunque esté, ¿cómo se llama? Bien claro todo en ese sentido, pero no cumpla con el 1-20, ¿verdad? Con el 1-20 como tal, obviamente nos vamos a poder hacer obstáculo. En este caso, no se, obviamente, no se podría evacuar. Pasíos principales son aquellos que se declaran los pasíos de salidas de emergencia, hacia las salidas de emergencia, ¿verdad? En este caso. En ese sentido, obviamente 1.20 metros es la norma. Ahí tenemos que ir y medir, ¿verdad ustedes? Ir y medir. Yo, de hecho, en los edificios en los que he participado en el diseño, por ejemplo, aquí en Calzada Atanasio, hay un edificio que se llama, hoy se llama Promérica, pero antes se llamaba City Bank. Obviamente el City Campus. Ahí se hizo una evaluación de riesgos, se hizo un diseño. Antes, obviamente, porque eso fue en cuanto al diseño, se diseñaron todas las salidas, todas las puertas, se diseñaron todos los pasillos, se diseñaron todas las áreas de trabajo con respecto a la norma nacional e incluso con el cumplimiento de la norma internacional OSHA. En este caso, porque el banco era americano de Estados Unidos, tenía cumplimiento con OSHA, pero también cumplía los estándares propios de City y cumplía los estándares, el estándar nacional en este caso, pues el acuerdo gubernativo 2.29.2014. De tal forma que en este aspecto hay que estar muy vigilantes en los proyectos, obviamente, y que se haga entonces esta evaluación como tal del cumplimiento nacional y legal. Bien, decimos, en los pasillos principales por donde transitan equipos, se deben tratar las normas nacionales NRD2 e internacionales para la señalización. Sugiero, por favor, recomiendo, obviamente, que ustedes bajen la norma NRD2 que les da mucha información acerca de la señalización, acerca de la rotulación, incluso acerca de las mediciones y de los diámetros y de las dimensiones, mejor dicho, de los rótulos como tal. En este caso, para ser colocados en una área industrial, obviamente, de servicios o en un área comunitaria, en un área que obviamente, pues, tenga que ver con ciertos niveles de prevención como tal. Bien, ahora bien, las entradas y salidas. ¿Por qué son importantes las entradas y salidas? Obvio, ¿no? En este caso, no sé si me puede aquí ayudar Carla Cecilia. Me dijo usted que había estado en una, en una compañía de logística. ¿Qué notaba usted en esas puertas y salidas de emergencia como tal? A ver, cuéntenme un poquito. Bueno, básicamente, bastante amplia, licenciado, porque muchas, muchas de las áreas de los almacenes sirven también para la entrada y salida de, de, de equipos. Además, siempre están señalizadas en el, en los pisos con colores amarillos para que las personas sepan dónde pararse. Ajá, ajá. Y, este, básicamente, esa es una de las cosas que yo más observé. No sé, sí. Las puertas generalmente son dobles, licenciado. Sí, correcto. Mire, en este caso, prácticamente lo que dice es que estén expeditas, que cumplan como mínimo en el 1.20, ¿cierto? Y que tengan alguna iluminación de emergencia, no se nos olvide, que estén señalizadas, que tengan, obviamente, en este caso, la, la posibilidad, si tienen hojas de, 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 de tierra y de apertura, que puedan abrir hacia afuera, porque obviamente esta, la norma nos exige que la puerta abra hacia afuera, porque lo que pasa es que en este momento nosotros, al momento de una evacuación de emergencia, la gente lo que hace es, por el pánico, empujar, ¿verdad? Empujar, es la, es la, es lo normal, es la salida normal que tenemos. Pero, obviamente, si no es así, pueden estarse, como quien dice, obstaculizando porque van a abrir hacia adentro. Eso está, eso ya no es usual, ¿verdad? Ya no es recomendable. Entonces, mucho cuidado ahí con las puertas y salidas de emergencia, porque obviamente son muy importantes para una evacuación como tal. Decimos, en la siguiente página, avanzamos, escaleras normadas. Sí, claramente. Fíjense ustedes que las escaleras deben de cumplir normas, deben de ser obligatoriamente, en este caso, certificadas, ¿verdad? Ustedes no, no se, deben aceptar escaleras en este sentido, hechizas, como los conocemos en el medio nacional, ¿verdad? Ustedes, escaleras de mano. Se prohíbe el empalme de dos escaleras a no ser que su estructura cuente con dispositivos especialmente preparados para ello. Para escaleras móviles, cuya altura sea superior de los siete metros, es obligatoria fijarla, es obligatoria fijarla sólidamente por su cabeza y su base, y al utilizarla debe ser obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Las escaleras de mano deben apoyarse en la superficie plana y sólida. Deben estar provistas de zapatas y puntas de hierro. Grapo a su otro mecanismo antideglicante. El ascenso o descenso debe hacerse siempre de frente en las mismas. Fíjense ustedes que yo tengo una imagen aquí adelante y les quiero llevar a esta imagen. Aquí está. Esta imagen. ¿Qué debe revisar en una escalera de mano? A ver, no sé si Blanca ya puede hablar, por favor, porque está ya en funcionamiento su dispositivo. Buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, la oímos claro y fuerte. Ahora es bueno. ¿Ahora sí? Sí. Ay, qué bueno. Las escaleras de mano no deben de, bueno, primero lo que tienen que ver es que la altura no sea, no vaya a interferir con la persona que vaya a, en este caso, a elevarse, ¿verdad? A subirse. Porque puede también tener problemas al momento de, de su, del trabajo, ¿verdad? Y también verificar que la escalera esté abierta, que esté en el ángulo correspondiente, que esté en una zona o en este caso en un, en un piso que sea recto, ¿verdad? Que no va a tener inclinaciones porque eso también puede provocar algún tipo de riesgo o accidente al colaborador, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Vamos bien. Excelente. Ajá. Pues eso es lo que podría agregar. No sé si estoy bien. Sí, está bien. De hecho. Blanca, muchas gracias. Además de eso, sí que debe de, debe de verse la integridad de los, de los teldaños. Ya aquí estoy marcando con, con el apuntador la integridad de los teldaños. Debe de verse la integridad de los parales. Debe de verse la integridad de este pasador que tiene aquí, que obviamente todo esté bien. Y clásicamente y típicamente revisar aquí los antideslizantes, ¿verdad? O sea, los antideslizantes que obviamente estén presentes. Además que estén siendo estas escaleras lo que conocemos nosotros como normadas. Eso se encuentra en las etiquetas que tienen al lado o interiormente. Ahí nos dice qué norma está cumpliendo la escalera como tal. Y en este caso, cuál es prácticamente su aval, ¿verdad? Si es un aval internacional, si es un aval nacional o si es un aval regional, ¿verdad? Puede ser de México, puede ser de Estados Unidos, puede ser de Sudamérica incluso, o europeo, ¿verdad? Ustedes. Y para la norma nacional, para el estándar nacional, todo está en cumplimiento, ¿verdad? En este sentido, que esté normado. Bien. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Mala, tío. Pero aprovechando su conocimiento, en lo que yo trabajo, ¿verdad? Que es directamente turismo, a nosotros en algún momento nos multaron porque se subieron dos colaboradores simultáneamente, en este caso, en la escalera. Ahí. ¿Cómo así? ¿Los multaron? De esa escalera que usted evidenció en la imagen anterior, había dos colaboradores que estaban trabajando en la misma. Y a nosotros, de esas mismas, exactamente. Estaban dos subidos, uno estaba de un lado y pues el otro del otro. Y a nosotros nos multaron porque según ellos dicen que eso puede ocasionar un riesgo muy fuerte ante los colaboradores. Correcto. ¿Usted me podría ampliar un poquito más sobre esto? Sí, por supuesto. Mire, obviamente la escalera de mano está diseñada para una sola persona. No puede utilizar dos personas una misma escalera de mano. Eso como primera instancia. ¿Por qué? Porque se puede rebasar incluso el peso, el peso apropiado de cada uno de los peldaños. El peso diferente. Hay un peso máximo. Entonces, obviamente, o el peso de la estructura como tal. En los peldaños tal vez solo hay una persona de cada lado. Pero en la estructura como tal podría haberse afectado porque obviamente se puede rebasar. Depende cuántos kilos esté diseñada esta escalera. Además de eso, obviamente, el riesgo es mayor porque una persona puede moverse bruscamente y puede crear un efecto ahí sí que de rebalamiento y puede darse un accidente como tal dentro de la parte del trabajo en altura. Recordemos que el trabajo en altura es un trabajo determinado a 1.5 metros de altura. En ese sentido, sabemos nosotros que obviamente después de 1.5 metros de altura estamos hablando de un trabajo considerado como trabajo en altura, valga la redundancia. En ese sentido, sí. La multa como tal, déjenme decirle, Blanca, entiendo yo, porque también en ese sentido sí estuvo bien colocada, bien determinada, porque es una observación de seguridad y salud ocupacional que ciertamente puede provocar un accidente, incluso una situación fatal, ¿verdad? Depende la persona que esté trabajando ahí, ¿verdad? Déjenme decirle que sí estuvo bien y que obviamente ustedes hayan corregido. La mala práctica, ¿verdad? Ustedes escaleras de trabajo utilizadas de mala manera, de mala forma, miren ustedes, malabaristas ahí, ¿verdad? Como quien dice, trapecistas o ¿cómo se dice? Equilibristas, la verdad es la palabra. Muchísimas gracias. Y adicional a eso, nos indicaron que teníamos que ingresar un formato de riesgos ante cualquier altura, ante cualquier trabajo que representara tipo de riesgos, ¿verdad? Sí. De hecho, eso se llama permisos de trabajo. Un permiso de trabajo establece las condiciones mínimas que se requieren para la operación segura de condiciones de la labor a realizar. Los permisos de trabajo normalmente se usan para situaciones de alto riesgo, que son trabajos en alturas, valga la redundancia nuevamente, que son excavaciones, que son trabajos con, en este caso, químicos, trabajos en caliente, que llamamos como formadura, trabajos de hitaje, trabajos en excavaciones, trabajos en espacios confinados, trabajos que tengan que ver con algún tipo de sustancia química también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que obviamente hay condiciones de salud y seguridad ocupacional que pueden crear un alto riesgo. También hay condiciones que conocemos en la industria, que ahora se los voy a escribir acá en el chat. Adicionalmente, que se conocen como IDLH. Las IDLH son Inminent, ajá, Inminent, a ver si me sale, Inminent Death or Lethal Hazard. ¿Qué quiere decir eso? Que son probablemente pérdida de la vida, inminente, ¿verdad ustedes? En ese sentido, porque son exposiciones que pueden ser a sustancias muy contaminantes, a sustancias muy peligrosas o situaciones de trabajo, por ejemplo, la limpieza de ventanales en un edificio rascatielos, por ejemplo, ¿verdad ustedes? Ese es un IDLH, porque obviamente es una inminente pérdida de la vida. Si alguien se cae de ese lugar, pues realmente no va a quedar vivo, ¿cierto? Si alguien se electrocuta en una condición de 60 mil o de 128 mil voltios, 128 mil voltios, eso tampoco va a ser una situación que la persona va a quedar con vida. Entonces, son IDLH, son condiciones Inminent Death or Lethal Hazard. En ese sentido, obviamente hay condiciones de trabajo que pueden ser más peligrosas que otras, ciertamente, ¿verdad? Entonces, aquí estamos como entendiendo esa parte, ¿verdad? Aquí sabemos puertas y salidas de emergencia. Las puertas y salidas de emergencia deben de contar con la distancia entre las puertas de salida al exterior no debe de exceder de 45 metros. El ancho mínimo de las puertas exteriores debe ser de 1.20 metros cuando el número de trabajadores no supere los 50. Aumentando el número de puertas a su altura de fracción de 0.5 metros por cada 50. En este caso, las puertas de emergencia se deben abrir hacia el interior, lo que habíamos mencionado hace unos minutos, ¿verdad? Porque obviamente, si no abren hacia el exterior, pues hay problemas a la hora de una evacuación ordenada, ¿verdad ustedes? Ninguna puerta de acceso debe para no ser cerrada con candado, ya de manera que impide o obstaculice la salida. Esa es una situación hasta cierto punto típica ha sido, ojalá y eso cambie, porque obviamente no deben de tener obstáculos y mucho menos deben de estar obstaculizadas ni cerradas las puertas de emergencia, ¿verdad? Porque obviamente pueden haber alguna situación en la cual las personas puedan quedarse atrapadas, ¿cierto? Ahora bien, así es una puerta de emergencia normalmente diseñada, ¿verdad? Ustedes son instalaciones de un pasillo, no es pasillo principal, es pasillo secundario, de un edificio, de los edificios que antes se tenían como Citibank y ahora pues ya son Proamérica. Ahora, esta barra, esta barra que estoy señalando acá, es una barra de pánico, esta parte de las normativas que cumplen, una normativa NSPA, que es la que rige en Estados Unidos la parte de incendios, una normativa UL que es un tema de pruebas de laboratorios, un tema de FN que es a unas instituciones en Estados Unidos, el CE que es una institución, el cumplimiento en Europa, ¿verdad? De una puerta y calidad de emergencia. Es decir, las salidas de emergencia no son cualquier puerta, o sea, es una puerta diseñada para facilitar la evacuación de emergencias y para facilitar entonces en sí a una evacuación ordenada. Muy bien, seguimos. La parte de, ahí está, miren ustedes, qué es lo que debe contener un área de emergencia, un área de señalización, un área que está garantizando la vida y la salud y seguridad de los colaboradores. Deben haber señales como una sirena que se activa al momento de un incendio, una trompeta, en este caso, obviamente una sirena como tal, ¿verdad? Ustedes con dos trompetas que puede ser escuchada, una full station, una estación manual que puede ser entonces activada por cada uno de los colaboradores dependiendo de la instalación y dependiendo de la ubicación o también en este caso iluminación de emergencia. Si se va la iluminación en este caso principal, que es así en algunas de las emergencias, casi siempre hay que actuar entonces y tener una iluminación de emergencia porque obviamente eso nos va a permitir salir en todo caso ordenadamente en ese sentido sin ningún problema, ¿verdad? Pero esas medidas hay que tenerlas previamente a la emergencia porque obviamente son nuestra instalación, ¿verdad? Y hay que entrenar, hay que entrenar a nuestros colaboradores, es parte del simulacro, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes me quisiera colaborar si ha participado en algún simulacro de emergencia en su instalación. Yo, ingeniero, nosotros nos olvidan que cada seis meses nosotros hagamos simulacros. Claro, por supuesto, sí, de hecho. ¿Cómo les ha ido en cuanto a la evacuación? ¿El hotel es grande o el hotel? Sí. Mediano, pero haga de cuenta que si nos pidieron que tuviéramos un monitor en cada área, digamos, en cocina su área, en recepción su área y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Es en Guatemala el hotel o en el interior? Bueno, es aquí en la ciudad. Bueno, está bien, me refería yo porque obviamente depende mucho la ubicación, así es el tamaño, pero ahora si es mediano, pues obviamente estoy entendiendo. Y sí tiene que tener toda la finalización, tiene que tener las rutas de evacuación, tiene que tener salidas de emergencia, tiene que tener rampas, tiene que tener la organización de salud y seguridad ocupacional como tal para cumplir. Aún no se exigieron unas como banderas, como unas banderines, que ese es el que tiene que llevar el monitor cuando hace la evacuación, ¿verdad? En este caso es tanto del personal como de los huéspedes, ¿verdad? Comisales. Sí, de hecho, esa es una buena parte que tienen ustedes que identificar como tal, una buena práctica también en la industria hotelera, ¿verdad? Que están preparados ellos o ustedes en este caso como tema de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Bueno, vamos a ir concluyendo, tenemos tres minutos. Quisiera yo preguntar si tienen alguna duda, algún comentario con las actividades o con el proyecto que ya viene en relación a los puntos vistos en el curso, ¿sí? Van a tener ustedes esa opción, entonces, obviamente, en la última semana de presentar un proyecto final. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda en ese aspecto, con mucho gusto la resolvimos, ¿sí? Muy bien. Si no hay dudas, entonces quedo a sus órdenes en las vías de comunicación chat. Ingeniero, yo sí tengo una duda. En cuanto al foro, usted está solicitándonos a nosotros en base a nuestro lugar de trabajo, nuestra área de trabajo, comentar acerca de lo que, cómo implementar, más que todo, un muestreo, pero en el caso… Un mapeo, un mapeo, perdón, perdón, un mapeo. Pero, como le comentaba yo, mi área es un poquito débil, digamos, en ese sentido, aunque obviamente siempre tenemos interferencia humana, o sea, que siempre hay errores y cosas así, pero no están destructivas. Mi pregunta específica es, ¿podría yo mejor orientar un poco más a lo que es los pasos a seguir? Bueno, si quiere, discutámoslo en el WhatsApp, porque ahorita se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, para entenderla mejor, quisiera que me lo pudiera plantear por el WhatsApp, que yo con mucho gusto le resuelvo hoy. Muchas gracias. Finalizando, porque tenemos a la otra ingeniera por acá ya lista. Entonces, le agradezco mucho. Buenas noches. Están ustedes en comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.